Hey, que onda, como están? Aquí Lucky Recon comentando el clip del día Bueno amigos, estamos en Zilot En 2 contra 2, vean Este clip lo acabo de sacar en mi mini-taje Pero bueno, me gustó porque fue en 2 contra 2 Una triple kill bastante insana, vean Buena Y bueno amigos, antes de que termine este pequeño clip Quiero Agradecerles a todos ustedes, ya somos 2500 en el canal Y bien, en el video Pasado les dije que iba a ser el top 10 Si llegamos a 100 likes, y bueno ya llegamos A 100 likes, y claro que si Se los voy a hacer, denme un poquito de tiempo Para que se los prepare, y recuerden que estoy en la escuela Se los voy a preparar con muchas ganas Intentar que se, bueno que salga Lo mejor posible, y se los voy a Traer, claro que si, recuerden que Si no sabes como mandar tu jugada para el top 10 Te dejo un video en la descripción del video Aquí abajo, para que puedas Darle click al video, y te lleve Al video, donde estará el video, no bueno ya Donde habrá un video de como podrás Mandar tu jugada, cuáles son los pasos A seguir, y todo eso no, bueno mi nombre es Lucky Rico, y espero les haya gustado este pequeño clip Del día, bye